¿Qué es la recolocación urgente? Básicamente ayer aprobamos en el Consejo un pedido de recolocación urgente a través de un decreto de estos volardos que colocaron, como bien vos decís, la semana pasada. Lo que se ve a simple vista es que 43 de los 72 que hay están mal colocados ya que deberían estar a lo sumo con 5 milímetros de separación entre el piso y la parte inferior del artefacto. En la mayoría de los casos de estos 43 que están mal colocados está entre 2 y 4 centímetros. El problema es que de esa manera los cables están expuestos, los cables están a la vista y cualquier criatura puede tener acceso a esos cables, teniendo en cuenta que son cables que están a 220 watts. Independientemente de que las luminarias LED podrían funcionar a 12 voltios, la verdad que estas están colocadas a 220 watts, que eso ya de por sí es un error de diseño. Independientemente de eso, lo que vemos es que incluso la materialidad utilizada, sin perjuicio al diseño, yo creo que esto es un diseño plausible por parte de la Secretaría de Planeamiento, pero la materialidad utilizada creemos que no es la correcta, ya que es ploripropileno de alto impacto, satinado, eso lleva a que cualquier roce, cualquier tacto que se le haga con cierta presión, lo marca, lo marca para siempre, es decir, no es un elemento que pueda ser recompuesto en su conformación estética exterior. De hecho ya podés ver algunos que están marcados y esas marcas se van a ir acumulando, con lo cual en unos cuantos meses vamos a tener artefactos que van a dejar de ser prolijo en cuanto a su estética. Ya había algunos que no funcionaban. Ya había cuatro, el otro día pudimos ver, insisto, a cuatro días de su colocación, cuatro que no funcionaba la luz que tenía para abajo, casualmente en este momento están reparando eso y casualmente, gracias creo yo, a lo que promovimos desde el Consejo, también están volviendo a colocar los artefactos correctamente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estaban mal colocados? Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con una falta de dirección por parte de la municipalidad, insisto, es muy burdo, es muy alevoso la manera en que están colocados la mayoría de ellos, hay una separación, insisto, de cuatro o cinco centímetros que se observa a simple vista, yo creo que tuvo que ver fundamentalmente con el apuro de poder llegar durante el periodo de las colectividades a colocar estos artefactos, pero independientemente de eso, si se hubiesen tomado los recobardos en cuanto a la dirección técnica de su colocación, no tendríamos que haber llegado a esta instancia de tener que pedir que se recoloquen desde el Consejo. ¿En qué instancia están las obras del monumento que estaban pendientes? No, las obras del monumento ya el año pasado, fines del año pasado, Nación anunció que no podía continuar con las obras en términos presupuestarios, la municipalidad anunció que se iba a hacer cargo de las obras que terminaban, pero al momento siguen sin concluirse las tareas que estaban proyectadas.